Estamos en Barrial, por fin llegamos al río Caminamos como un kilómetro para llegar Ese de ahí es el mercedario, si no me equivoco Y todo esto es la corvillera El río, que tiene agua, más de lo que pensábamos, así que bastante bien Por ahí debe estar Martín Y para aquel lado es el pueblo de Barrial Y aquí el cordón que vemos allá es la precordillera Para allá va el río Esa es nuestra amiga, que nos sigue para todos lados Y ahí empezamos a ver de nuevo el cordón de la cordillera Son como las 2 y algo de la tarde, a las 4 Nos tomamos el bondi para volver a San Juan Gracias por ver el video